Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal estáis chavales? Como siempre, muchísimas gracias por todo ese apoyo que les estoy dando a los vídeos Muchísimas gracias por todo ese amor Y esa paciencia que tenéis con estas cosas, ¿no? Y que estéis en todo lo alto Perdón, no tenía tiempo Aquí nosotros estamos siempre, amigos Siempre que os podéis pasar Ya... Ya nosotros Siempre intentamos hacerlo lo mejor posible, ¿no? Mierda, no estáis Buen día, Inoshuki Aún más bello Bueno, a ver Depende de cómo va la cosa, ¿no? Depende de cómo va la cosa, tío Vale A lo mejor hoy más bello, mañana no Pero hoy no Hoy no me siento yo No Hoy yo no me siento Pues eso, a lo mejor, chavales Vamos a hacer series ¿Vale? En plan de videojuegos de estos de aventura y todo eso, ¿vale? Y en plan para subirlo para YouTube, ¿vale? Yo lo que haré es pasarme la historia Y a lo mejor por streaming También Para pasárnoslo al 100%, ¿vale? A lo mejor, depende, ¿no? Porque a veces no tengo yo paciencia Hacerlo en streaming, ¿no? Pero eso, eh Depende de cómo surja la cosa Te pasó un bug ¿Qué pasó? Me ha quitado rango, ¿no? El cabrón Vale, fuera Uy, cuidado Cuidado el explotar cerca de las bombas estas De las roquitas con bombas, ¿eh? Cuidado Vale Vale, pues no me han dado ni bombas ni hostias, tío Eso es lo que me da coraje, ¿sabes? Ah, mira Voy a estar Pues ya está, tío No hablo No hablo más Porque en la tienda había un ítem abajo del otro Vale, si me da una moneda de 5 Entro a la tienda Vale Y si tú me das más monedas Incluso entro más razo a la tienda Vale El caso es no pedir, ¿sabes? El caso es no pedir ¿Qué es esto? De tower Y me llevo la La blancar Del tirón, vamos Fíjate que pocas veces sale la blancar en el primer piso, ¿eh? Si no Si no me hubiera tirado la blancar, ¿sabes? Si no me hubiera tirado la holy card, tío Cuidado, ¿eh? Vale Cuidado, ¿eh? Farah, al carajo Vale Pues empezamos con la blancar Que no está nada mal Ahora espera a que se nos genere O depende de lo que salga aquí, ¿no? Vale, pues yo lo que voy a hacer Es llevarme el libro este 7 ¿Vale? Nada Vale Y vamos a generar la activa, ¿no? A ver si sale una carta O lo que sea, tío Vale, tenemos aquí encima La sala está de pinchos Ya que no va a salir pinchos Por el trinque que llevamos, ¿no? Pum, pum Nada Mira que yo busco, ¿eh? Vale Por lo menos tenemos Bookworm también, ¿sabes? Vale Vale Más monedas Súper importantes Por cierto Por cierto El tower inverso Genera calaveras En la sala de pincho, ¿no? Quiero yo imaginar Qué pena Oye Se le ha caído un monstruo encima Me cago en la más Ay Qué mala suerte Vale Vamos a ver Sí Pues sí Se generan cala Calaveras Oye Vale Nada Parece ser que no No hemos tenido suerte Yo Como lleva la música El Shabat, ¿eh? Pues, chavales Yo creo que Con lo que llevamos Va a ser muy difícil Entrar al camino alternativo ¿No? Aunque hay que entrar De todas formas Para adoparse un poco, tío Marquito Muchísimas gracias Por el regalo Hombre Muchísimas gracias, tío Qué grande ¿Vale? Mira, lleva esto Mira, lleva esto Y hay que llevárselas Blancard, tío No No hay otra Cuidado Cuidado Grande Muchísimas gracias, tío Joder Muchísimas gracias, hombre Voy a entrar De todas formas Voy a entrar Sí Buenos días Alferia ¿Qué tal? Vale, vamos a entrar aquí Nada ¡Oli! 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 Vale, 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 vale todo esto death death con la activa no está mal vale eso es daño eso me lo quiero llevar eso me lo quiero llevar y esto también el trinque este lo que hace cuando tú pillas un corazón ¿vale? dejas un corazón un corazón rojo y lo transformas en araña yo 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 vale fuera vale ay Dios mío uh no es fácil esta run no va a ser fácil esta run no va a ser fácil esta run meh meh vale vamos al espejo vale ¿qué tal guati? sin darme cuenta llevo como un mes seguido viéndote en tu directo aunque sea 30 minutos hombre coño el tiempo que haga el tiempo que podáis estar aquí tío muchísima muchísima gracias por pasaros por aquí tío de verdad y tener un poquito vuestro de vuestro tiempo estar aquí con nosotros ¿no tío? eso para mí es vamos desproporcionado ¿no? desproporcionado tío vale 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 ¡ay qué cabrón! vale vale fuera vale vámonos vale tenemos más tiers y creo que tengo confianza para hacerme el el de esto del desafío ¿no? espérate que por aquí no es te has equivocado guati tampoco es que te has equivocado guati vale necesito daño tío necesito el daño es súper importante aunque es arriesgado ¿vale? es algo arriesgado tío pero hay que hacerlo espérate vale voy a ir antes a la tienda un momentito estaba aquí voy a comprar esto nada no es una carta si había una carta de p o algo tío pero no pero bueno quizá lo que Dios quiera no está ahí ahí está en principio vale 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 tenemos buenas tiers y encima un poquito de daño vámonos vámonos entro lo harto chavales entro lo harto tío vale hacemos fin vale vale voy a brillar vale el intruso venga y ocho hombre ahí vale hacemos fin fuera al carajo vamos vamos a buscar el la secreta antes por si acaso para que no me salga el el codicioso en la tienda nada yo te rompo a ti también vale muchas monedas tenemos muchas monedas venga va abrimos vale 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 tenemos un death tenemos un death que ahora no va a salir bicho y un mamá mega no voy a utilizar mamá mega ah que me da uno oh cuidado ya voy vale creo joder me creía que iba a llegar mañana tío me ha llegado me ha llegado un paquete que son el el resto de fundas para seguir fundando las cartas de Isaac ¿no? eh más tier ¿vale? y no hay no hay nada que ver vámonos ¿no? esto creo que es eso ¿no? y es esto son el resto de fundas son 300 fundas espero que ya espero que ya no me sobren tío pausa ¿pa qué? ¿qué le pasa al pause? hay un juego hay un juego de mesas del Isaac ¿vale? que son que son de cartas te compro toda la colección ¿tienes 1500 euros? ¿tienes 1500 para esa caja? ¿no? al carajo lo mío lo mío no hay una versión baratita no sé es que ahora están valorizados muy caros en el fuego chavales tampoco es que vayamos tan fuerte uff vale por lo menos tenemos ahí están más mira me llevo incluso esto por lo que pueda pasar ¿sabes? por lo que pueda pasar tío si me sale un un de esto ¿no? un spin down ¿no? ¿vale? es muy buena alfiri y encima con menos como viste yo ni veo la tele compa yo no veo ni la tele tío no me no me interesa el tema política tío cada uno va por sus intereses no miran por el pueblo ninguno compañero así que que le den a toda esa gente tío la verdad y ya está es lo único que yo puedo decir respecto a eso uy cuidado eh y aquí solamente venimos a a jugar aquí y habla de juegos habla de la vida y ya está politiqueo eso aquí ni borracho bien me llevo esto y me llevo esto pues nada a seguir a seguir tío minuto 18 estamos por aquí solamente hemos pillado un ítem de daño chavales hostia y otro llama inverso la madre que lo parió tío la madre que lo parió chavales hostia aquí podemos hacer cositas eh podemos hacer cositas chavales que por cierto utilizaré un yam si no sale nada en la sala del tesoro por ejemplo en el pacto vale ya que tengo la carta la blanca y todo eso bueno vamos a incluso utilizarlo en esta sala del desafío ¿no? del boss un jamment tío normalito para generar ahí un ítem ¿sabes? vale double show no lo voy a no lo voy a utilizar well of fortune también podría salir ¿sabes? un ítem pero bueno es que la blanca con el death inverso es perfecto ¿sabes? vale vale vamos a buscar aquí estoy hasta el boss vale hostia tío pero ojo esto también podría interesar a no ser que eso con esto se repite piso también ¿sabes? uff vale que pena tío pues mira lo tenía lo tenía que haber utilizado y todo ¿sabes? vale espérate tower de full vale voy a madrugayor domingo para botar el único día que no que no madrug hola buenas guati ¿qué tal? muy buena albertusio muy bien ¿tú qué tal tío? aquí estamos en tolo alto amigo vale pues me voy a llevar el jazmen tío me voy a llevar el jazmen en tolo alto vámonos ahí hostia puede que yo es que no tomo ni café hostia tío tengo un plan con el vuelo fuerte inmerso si me rerolean los ítems vale y se me quita la mochila se me cae un ítem en forma de ¿no? espérate pues no y encima me quito el jazmen pues no pues ni eso ha sido un de 20 en todo el piso pero bueno había que arriesgarse había que arriesgarse tío había que tener hubiera sido una buena jugada hemos hecho un de 20 en todo el piso a no ser que aquí sea que me saque un jazmen normal un death hacemos sin solo Faisak tío hay que lo parió aquí no nada habrá que llevárselo también no se puede no se puede ir pues vale madre mía tampoco estamos así así eh una pena que no podía llevar dos cartas tío y dejarme ya mi inverso y hicimos un curso de blind lo bueno es que disparamos rápido que es importante ¿sabes? y quitamos demasiado aunque llevamos ítems normales ¿no? necesito un efecto de lágrima o lo que sea tío eh sí ha habido ran interesante hoy además hemos ido dos veces a hash así que sí 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 esta ran es saber llevarla porque llevo blancas desde el primer piso y no ha salido ninguna ninguna holly los los sinvergüenza y estoy aquí apurando al máximo vale fuera nada vamos y tampoco es por aquí vale y mira que estoy intentando hacerlo lo más rápido posible también porque la verdad que me estoy acostumbrando a ir rápido la verdad una vez que ya tenga los ítems buenos para que voy a seguir revisando piso me estoy acostumbrando a eso la verdad vale fuera venga pacto que lo mismo y guadañita vámonos guadañita eh perfecto qué tal el día cansado tío porque el calor me mata cuando cuando entreno macho me mata me quita me absorbe toda la energía vital que tengo yo cuando yo empiezo el día que empiezo con ganas tío y cuando acabo del gimnasio tío me quedo yo en la dulce del gimnasio me quedo como cinco minutos con el agua totalmente fría cayéndome ahí en la cara así tío otra vez claro porque tío es que hace es que hace calor ¿sabes? vale boxeo lo que hago es boxeo albertucho hago boxeo amigo bueno ¿recomendáis el Isaac? yo que llevo cuatro llevo cuatro mil horas yo creo yo creo que no no yo no hago contacto Carlos hago boxeo sin contacto ¿vale? que si se recomienda Isaac vamos píletelo píletelo ya amigo píletelo ya llevo yo más de cuatro de cuatro mil horas y no y no me canso claro claro yo practico hacemos sacos hacemos cuerda hacemos bolitas reflejos bolitas de agua también ¿sabes? y es vamos pero no echaba barato no lo no lo no lo pusieron barato el pack yo lo pillé todo a 36 euros ya ves vamos ahí el muay thai a darle fuerte amigo vale pues yo esto lo voy a dejar así y vamos a intentar hacer el piso ¿vale? para hacer luego un de veinte en todo el de esto que salga que salga cosas que salgan ¿esto qué? el over venga ¿no se hace repetido? no ¿qué es lo que tiene este juego que no tiene otro roguelike que hay tanta hay tantas combinaciones miles de combinaciones de que en cada partida no va a ser nunca igual que el anterior ¿sabes? nunca y yo lo que estoy haciendo es intentar hacer un world record de rachas con este personaje ¿vale? y el juego empieza el juego empieza cuando tú te lo pases al cien por cien ahí es cuando el juego ya empieza que sea más divertido ¿no? porque va con todos los ítems Dios espérate un 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 A ver... No, lo voy a soltar aquí. Vale, voy a apretar el botón. A ver qué sale. High Priestess. Vale, a ver qué sale, ¿no? Sinvergüenza el juego, ¿eh? Sinvergüenza el juego, ¿eh, chaval? Un cabrón, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Un completo sinvergüenza el juego. Vale, pues voy a ir con el High Priestess. Creo que también he roleado la... El... Tengo una pregunta. ¿Por qué no me deja hacer la RAM diaria? Lo tengo comprado y de todo, pero no me aparecen los marcadores. ¿Por qué? ¿Por qué, amigo? Tiene los mods instalados. Sí, sí, el arma de Aiza al carajo. Al tener los mods... ...pues tienes que desinstalarlo, tío. Cada vez que tenga que jugar a una RAM diaria, ¿vale? Tiene que desinstalarlo, aunque sean mods visuales. No, no, no. Desactivarlo del juego. Sí, sí, sí. Y ya está. Desactivarlo del juego. No hace falta hacerle más nada. Dios, valiente... valiente RAM, ¿eh? Guati, ¿qué hay hoy de comer algo fresquito? Fresquito, no sé. Bueno, sandía. Sandía. Es lo que yo como por la noche siempre, ¿no? Siempre me como un buen bol de sandía fresquita. Ahí yo. Hola, risito, ¿qué tal? Dios. Esto sí que lo quiero, hombre. Esto sí que lo quiero del tirón, tú. Vámonos. Como antoja. Sí, sí, yo tal vez no sé... ¿Cómo va el día? Muy bien, tío. Muy bien. Aunque eso... Reventado del gimnasio. Porque ahora... Con la calor esta... Me canso... Me canso más, tío. Porque yo doy siempre el 200%, ¿no, tío? Y uf, me canso tela, ¿eh? Porque sudo tanto, tío... Que se me acaba la energía, tío. ¿Sabes? Se me acaba la energía, macho. Vale. Yo, mira, anoche sí que dormí mejor porque no noté tanto ese calor, ¿no? ¿Sabes? No, no noté tanto ese calor y anoche dormí, vamos, de maravilla, chavales. Anoche dormí de maravilla. Descansé perfecto, tío. Buenas, chavales, aquí. Ole, basta, perdón. Hola, guati. No me puedo conectar directo por las clases, pero como es festivo... ¡Grande, Dani! Aquí nosotros estaremos siempre, hombre. Vale. Me voy. Me voy. Daishar, ¿vale? Espérate. Voy... Voy a buscar la... ¿La secreta? Ah, qué pena. Qué pena. No tan pena. ¡Moto! Como siempre, ¿eh? Vale, GG, chavales. Vámonos. Dale like, compartid el canal, suscribirse y que estéis... No, 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 no.